Con motivo de celebrarse el 11 de diciembre del día del almirante, en recuerdo que en esa fecha del año 1818 el marino británico Thomas Cochran adquirió la ciudadanía chilena y fue nombrado como el primer almirante que ha tenido nuestra marina, en Quintero se realizó un homenaje a los pies del monumento erigido en su honor. Lo queremos hacer un hito en Quintero, un hito más que todos los años en esta fecha podamos conmemorar a este gran almirante. Organizado por la Hermandad de la Costa Nao Quintero, contó con la presencia de representantes de la Municipalidad, Capitanía de Puerto, Museo Marítimo Nacional, Club de Yates de Quintero y del Muelle Asimar S.A. Por el navegante y su errante destino libertador de los pueblos. En los discursos se recordó la figura de Cochran que luego de comandar la Expedición Libertadora del Perú, capturar la Esmeralda y realizar otras hazañas que fortalecieron la presencia naval de Chile, se vino a vivir a Quintero, donde se desempeñó como prominente agricultor que introdujo la zanahoria, el nabo, las ensignas, entre otros cultivos, hasta que fue llamado a servir a las armadas de Brasil y Grecia, donde lideró la liberación de esos países. Una fecha que por cierto también se celebra, el Día del Almirantazgo en la Armada de Chile, justamente en honor al almirante Cochran. En la ceremonia, la Hermandad de la Costa entregó un reconocimiento al capitán de Puerto de Quintero, que pronto dejará su cargo luego de haber sido designado por la Armada para ejercer labores en la República Argentina. Un recuerdo de Quintero y de la Hermandad de la Costa. Lo mismo hizo el Club de Yates de Quintero en reconocimiento a su apoyo y a las actividades de la comuna. Agradecer al Club de Yates, también agradecer a Anao Quintero por ambos reconocimientos. La verdad que fueron dos años de cabida en el puerto. Fueron hartas actividades que se hicieron en este puerto. Es un puerto con bastante movimiento, con harta actividad marítima, pesquera, actividad costuaria. Así que bueno, agradecer nomás a ambas instituciones por este reconocimiento. Lo voy a tener siempre en un lugar privilegiado de mi oficina, del lugar de trabajo. También fue distinguido el gerente general de Asimar S.A. por su apoyo a las actividades de la Hermandad y por la contribución de su empresa a la restauración del monumento a Cochran, que fue remozado y acondicionado. Bueno Mario, cuéntenos, primero que nada, cómo recibe este reconocimiento. Con mucha modestia, pero muy contento también y feliz de que la Hermandad de la Costa sigue esa línea de rescate, de tradiciones, de hechos históricos, como fue el nombramiento del almirante Cochran como comandante en jefe de la primera escuadra nacional y del segundo contra almirante Blanco Encalada. Y estar en Quintero y Asimar que reconstituyó este monumento hace algunos años, siendo unos 10 años, y ahora tuvimos oportunidad de mejorar un poquito esto y participar en esta ceremonia que es súper importante. La ceremonia concluyó con la fotografía para el recuerdo y el tradicional saludo propio de esta cofraría. Gracias por ver el video.